¿Qué es el gobernador Martín Yarllora? ¿Qué es el gobernador Martín Yarllora? Y para nosotros es un modelo que tenemos que aprender, tenemos que acompañar y por supuesto, lo hablábamos con parte del equipo que ha venido a acompañarnos, poder asumir una agenda que sigue siendo presente y sigue siendo urgente. Hay nuevos problemas que se plantean todos los días, los incrementos tarifarios que se están viviendo por decisión del gobierno nacional, la necesidad de poder ser cada vez más eficientes en la prestación del servicio, de poder ser cada vez más democráticos en el ejercicio de la organización cooperativa, del modelo cooperativo. Son herramientas que siempre nos van a encontrar trabajando juntos. Por eso es que el gobierno de la provincia de Córdoba ha decidido crear un ministerio de cooperativas y mutuales, que es absolutamente único. No hay otra provincia en la Argentina que tenga un ministerio para el cooperativismo y mutualismo. Y lo refleja la importancia que el cooperativismo y mutualismo tiene para la producción agropecuaria, porque de gran parte, si no es la mayoría de la producción agropecuaria en Córdoba, se organiza bajo el modelo cooperativo, de miles de productores asociados. Hace unos días estábamos en la vencedora, que es una muestra clara de eso. Lo tienen la prestación de servicios, como estas 204 cooperativas eléctricas y de servicios públicos. Lo tienen las cooperativas ambientales, que logran hoy la política de economía circular, de reciclado, de reutilización. Lo tienen la generación de cooperativas escolares a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba. Lo tienen con el mutualismo consolidado como una fuente de ahorro local para acompañar a la producción, al comercio, a la actividad. Hay lugares de la provincia donde esto es realmente impactante, como el departamento San Justo. Lo tienen como modelo de desarrollo local, porque el cooperativismo es una herramienta de desarrollo local, no es tractiva. Lo tienen las cooperativas de trabajo, las cientos y cientos de cooperativas de trabajo, desde una PAUNI como empresa recuperada, a una clínica en la ciudad de Córdoba, hasta las pequeñas cooperativas que logran organizar el autoempleo. Bueno, sí, la CLERTI realmente es una conferencia que hace mucho tiempo, que se desarrolla en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y que hoy cede aquí, por suerte, una de nuestras cooperativas de la provincia de Córdoba, una cooperativa tan importante como Río Tercero, que cobija hoy esta conferencia. Y para nosotros es un gusto haber participado. El convenio que se firma muestra claramente la intencionalidad de llevar el trabajo cooperativo y mancomunado a todos los rincones de la provincia de Córdoba, del país y de Latinoamérica en su integralidad. Y eso es solamente posible debido a que, bueno, las cooperativas son entidades económicas que están pensadas para beneficiar fundamentalmente a los asociados. Y hoy, en el contexto de dura realidad económica que vivimos en la Argentina, este principio, este valor debe ser destacado. Las cooperativas son y deben ser principalmente para el beneficio y para el bienestar de las poblaciones que las constituyen. A veces es muy difícil explicar los contextos económicos y las realidades superan por mucho a las palabras. Pero, de todos modos, en estos momentos debemos, como yo dije hace un rato, recurrir al conocimiento de la historia del cooperativismo en el mundo, en Latinoamérica, y en particular en la República Argentina y la provincia de Córdoba, que durante casi 100 años ya ha ofrecido soluciones en donde nadie iba a aportar. Soluciones principalmente apuntadas a hacer y a tener una mejor calidad de vida. Hoy, la conectividad, juntamente con los servicios esenciales de luz, gas y croaca y agua, hace la diferencia entre las comunidades vivibles y las comunidades en donde realmente es muy difícil sostener una vida digna. Las cooperativas han sido, son, y seguramente serán en el futuro, una herramienta válida para permitir que los habitantes del interior, del interior de todas las comunidades de Argentina y de Latinoamérica, sigan teniendo los servicios adecuados en calidad, en prestación y en sostenibilidad. Yo quiero contarles brevemente lo que somos. Nosotros somos una cooperativa de 73 años, tenemos 9.500 kilómetros de red, 100.000 socios, y tenemos varias incursiones desde el punto de vista del negocio. Primero, nuestro principal negocio, que es un servicio básico, que es la anchega de energía eléctrica, a las distintas zonas de la región de Ñuble. Ahí tenemos nosotros una cobertura muy importante sobre el 98% de la región, y tenemos también, por esa misma condición, estamos en todas las áreas principales de la industria eléctrica. Estamos en la generación de energía, estamos en la transmisión de energía, en la distribución de energía y en la comercialización. Entonces, la cadena nuestra es un círculo ya cerrado que nos ha permitido también crecer. Últimamente, en los últimos cinco años hemos crecido alrededor del 38%. Todo esto tiene que ver también con el crecimiento de la región y tiene que ver también con el empeño que nosotros le estamos poniendo a poder entregarle mayores servicios a la gente. Hoy día, vinimos a Argentina a traer nuestras experiencias, pero también estamos llevándonos muchas experiencias de ustedes. Todo lo que tiene que ver con la conectividad digital. La conectividad digital hoy día es algo que debemos unir a la industria de la energía eléctrica. Son dos capas industriales que se unen a partir de ahora, desde el punto de vista en que la energía eléctrica necesita de las telecomunicaciones para poder hacer gestión sobre sus redes, para poder ser mucho más eficiente. Hay muchos negocios que están al interior de las empresas eléctricas y tienen que ver con las pérdidas de energía. Y a través de tener conectadas todas las redes, podemos lograr bajar esas pérdidas. Y ese es un negocio que no hay que salir a buscar a la esquina ni a otras latitudes. Está ahí. Esa es una cosa. Y lo otro importante para nosotros como cooperativa es que no tenemos límites en crecer. Y hemos hecho muchas otras soluciones, por ejemplo, en el retail. Y en el retail tenemos multitiendas, tenemos agroferreterías y tenemos distribuidoras de vehículos de auto. Marcas muy importantes como la Kia, la Hyundai, Ino, DFSK, que son marcas chinas. Y últimamente con la marca Gili. Y estamos también, de hecho el tema de los automóviles, incursionando en todo lo que es la tecnología de la eléctrica movilidad. Para ello estamos vendiendo vehículos, estamos haciendo nuestras instalaciones, digamos, para efectos de poder entregarles energía a estos nuevos clientes que se están incorporando en la sociedad, que son los vehículos eléctricos. Así estamos creciendo en distintos frentes, pero todo con un solo objetivo, de llevarles mejoras en la calidad de vida a las personas y socios de la cooperativa. Bueno, recién logramos luego de una importante gestión de todo el Consejo de Calacom, la firma del acuerdo con la Agencia Córdoba Conectividad, algo que veníamos buscando para integrar y compartir recursos, lo cual nos va a permitir llegar a la ciudad de Córdoba capital. Bueno, que es un anhelo que tenemos dentro de nuestro emprendimiento de el troncal de fibra que tenemos desarrollado desde el Valle de Calamuchita y que ya estamos llegando a la ciudad de Río Tercero. ¿Qué le significa estar presente aquí? Bueno, qué orgullo estar hoy aquí. Además, hemos tenido un panel más que nutrido. Hemos sacado, por supuesto, enseñanzas. Igual tenemos caminos recorridos, pero siempre se aprende algo. Así que, más que contento de haber venido, contento de que Calacom esté presente. Calacom nace ya hace 13 años y si no hubiéramos tenido Calacom, nosotros como Cooperativa de Agua de Villa General Belgrano, no tendríamos todavía fibra óptica. Fue el gran logro haber llegado hasta Almafuerte en su momento y tuvimos fibra óptica. Bueno, la posibilidad siempre de estos eventos es que aparentemente hay un paso adelante de la necesidad que va apareciendo en el contexto de cada realidad, ¿no? En el caso de Almafuerte, en el caso de Villa General Belgrano, cómo unificar esos criterios y ver cómo, de manera conjunta, como espíritu cooperativo, se puede trabajar por realidades que, a veces en el marco socioeconómico, no son favorables. Las cooperativas de eso saben mucho. Sí, por supuesto. Y, bueno, realmente es muy interesante el panel y compartimos todo lo que se ha expresado desde el sistema cooperativo. Estamos pasando un momento por ahí un poco cuestionado. Si bien nosotros estamos abocados a la parte de conectividad como Calacop, como cooperativa de segundo grado, pero todos formamos parte de cooperativa de primer grado, que damos servicios de agua y de energía. Y, como tal, estamos en una época bastante complicada, afrontándola codo a codo, como las reglas del cooperativismo lo demandan. Y, tomando toda la experiencia y, muy importante, los conceptos vertidos por todas las autoridades de las federaciones, autoridades del gobierno provincial, para, bueno, seguir trabajando para mejorar día a día la calidad de los servicios. ¿En qué proyecto los encuentra trabajando en este tiempo? Estamos trabajando en la extensión de nuestra red. Ya están los proyectos, los va a presentar próximamente Eduardo en un panel. Bueno, seguimos integrándonos, seguimos integrándonos. Hoy nos hemos retroalimentado como para seguir, la verdad, que en todos lados lo estamos pasando regular. No estamos en el mejor momento. Pero, bueno, esto nos sirve, que todos estamos luchando y si todos estamos luchando vamos a llegar a buen fin. Vamos a salir de esto que hoy nos tiene complicado.